A continuación, la semblanza de la maestra Lilian González González. Lilian es diseñadora industrial, coordinadora académica de la Universidad Anáhuac, México, miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial del Diseño y propietaria asociada de NOV, fábrica de muebles donde es consultora de estrategia. Es candidata a doctor en teoría crítica sobre experiencia, diseño social. Actualmente cursa una especialidad en teoría crítica y la discapacidad. Tiene una maestría en arte contemporáneo, especialidad en escultura, dibujo y arte en Florencia, Italia, donde ganó diferentes premios como artista y realizó exposiciones individuales y colectivas. Tuvo la oportunidad de trabajar como diseñadora en la industria y como profesora en varias universidades y ciudades de México, con experiencia en la industria mexicana del diseño, gobierno y manufactura. Le solicitamos a Lilian, por favor. Gracias. 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 Ahorita piloteando intentando permear no tanto como para líneas de investigación. Como para generar un nuevo punto de partida del diseño. Este fue uno de los resultados del workshop en donde los alumnos estaban diseñando proyectos para tener agua potable y qué pasa si además de esto sucede sucede que nos llega un tsunami y entonces ya no teníamos agua pero además todo está contaminado y bueno hay hay varias varias ideas abajo en la que podemos como diseñadores prever problemáticas diversas y complejas. Este fue otro escenario en el que una persona con discapacidad además tiene ansiedad y está en un estado de violencia bueno diseñaron un wearable que es para tener periodos de respiración y poder tener calma entonces bueno al final todo esto puede acabar y permear en objetos de uso cotidiano no quiere decir que lo vas a usar solo cuando estés en esta situación sino son puntos de partida que que pueden detonar creaciones diversas y que pueden evitar no situaciones violentas y bueno al final este todo esto es una red sistémica la violencia está al centro que eso es lo contrario a paz tenemos creo que aquí tengo un apuntador mejor aquí está es diseñar para la la coexistencia en contra de la violencia en contra de la guerra y es una lucha no una lucha para poder tener esta paz podemos tener diferentes líneas de investigación las principales está la discapacidad la migración y la falta de recursos de ahí se pueden derivar derivar diferentes problemáticas como es la guerra el hambre la muerte en migración pues no tener hogar no no tener pertenencia entonces bueno son son temas complejos en donde el centro sería diseñar para la paz américa latina américa latina como saben somos diversidad cultural no de ahí partimos ese es el corazón de américa latina y tenemos entonces esta sensibilidad de poder convivir con la diversidad la violencia la violencia bueno como sabemos en el mundo gobernaba el miedo tanto en américa latina en los imperios en europa con la santa inquisición entonces eran sistemas despóticos de gobiernos del miedo y la opresión eso es nuestra historia y cómo podemos cambiarla no eso creo que es el gran reto y es obviamente parece una utopía y ahorita les voy a hablar de la utopía pero bueno pues qué necesitaríamos como diseñadores pues generar noticias que cambien la realidad que no nos gusta expresiones expresiones para revincularnos no por podernos acercar nuevamente estas expresiones pueden ser tanto artísticas como expresiones de diseño no entendidas no entendidas así expresiones para coexistir con nuestras diferencias el gran problema de la violencia es precisamente no aceptar la diferencia entonces eso es coexistir poder aceptar al otro con sus diferencias y no querer cambiarlas no sino aceptarlas pasar de las palabras a los hechos de la teoría a la práctica menos discurso más diseño eso es algo en lo que nosotros como diseñadores realmente podemos hacer tangible y algo que que bueno ya ya hemos discutido aquí en los carteles científicos casi siempre tenemos muy buenos lugares y ganamos es porque la investigación se queda aquí y nosotros como diseñadores tenemos ese poder de llevarlo a lo tangible no a lo que sí es práctico que sí es funcional y que vamos a usar entonces creo que ese es el poder del diseño y pues tenemos un gran compromiso para poder cambiar la realidad pasar de la razón al corazón no la razón es todo todo esto no que nos duele que es la violencia que vivimos en latinoamérica y al corazón mediante la filosofía la teoría crítica el arte del diseño esta foto de aquí es una foto realizada por un fotógrafo ciego de libro sueños cromáticos se llama even back bar cuando pensamos en el fotógrafo ciego no no lo podemos imaginar no y sus fotos son bellísimas y es justo eso de la razón como un ciego puede fotografiar una realidad pues desde su corazón no y nos muestra a través de sus imágenes lo que el ciego no puede ver no y eso es que los que son amantes de la fotografía este nos muestra su realidad y la realidad que no podemos ver y bueno hablando de eduardo galeano un gran escritor él nos dice de la utopía que la utopía es el horizonte este horizonte que está aquí que ese horizonte conforme vamos caminando un metro diez metros sigue estando ahí es decir el horizonte no lo alcanzamos esa es la utopía pero para qué nos sirve la utopía nos sirve para seguir caminando entonces este design for peace de alguna forma puede ser utópico pero nos puede llegar a ayudar a caminar y a ver y a partir de del diseño desde desde otra visión no como les digo está ahorita muy fuerte la de la sustentabilidad y un poquito hago yo esa comparación porque todos los diseñadores nos hemos movido a diseñar a diseñar para la sustentabilidad no economía circular qué pasa si también contemplamos el diseñar para evitar violencia y para poder coexistir en diversidad entonces bueno aquí algunos de los proyectos que se han desarrollado bajo bajo este este punto de partida no esta es una instalación que habla de la violencia en el que el transeute el que está ahí el que interactúa puede sentir estos hilos que hablan de todas las mujeres que han sido violentadas y bueno diferentes proyectos que que aportan a la discapacidad el de acá que ahorita nosotros nos hemos dado cuenta en diseño industrial que los alumnos están muy interesados en proyectos que tienen que ver con mental health no problemas de ansiedad y todo también que vino por el COVID no o sea ya está pero se potenció entonces cómo podemos ayudar también a generar o a que nuestros estudiantes incluso puedan pueda tener una mejor calidad de vida en cuestiones de mental health no bueno la base fundamental es entonces la teoría crítica el estudio social entender la cultura tener 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 En el pasado las emociones se dejaban al azar, a ver cómo el usuario interpretaba esa función. Pero qué pasa si invertimos el inicio de diseñar desde la experiencia, desde las emociones, con este tipo de metodologías para el bien común, que al final es esto. Y bueno, pues muchas gracias. Esa es la presentación que quería darles para Design for Peace. Gracias.